Zapatero y Evo Morales han mostrado su satisfacción tras la reunión que ambos han mantenido. España dará definitivamente por cancelada la deuda de Bolivia con nuestro país. Por este acuerdo condonamos 77 millones de dólares y 5 millones y medio de euros, de los que el 60% será condonado y el 40% se deposita en un fondo. Este fondo estará dedicado fundamentalmente a proyectos educativos y sociales. Somos el primer donante bilateral con Bolivia, el principal donante, con un esfuerzo que para este año 2009 se cifra en 70 millones de euros. España y Bolivia han firmado varios acuerdos, entre ellos uno que permite que los bolivianos residentes en España puedan votar en las elecciones municipales y viceversa. Además Zapatero ha mostrado su disposición para que la presidencia española de la Unión Europea en el primer semestre del 2010 permita acercar más a Europa con América Latina.